Esa noche sabía que eras tú Con esa mirada y tu sonrisa perfecta Que al verte quedaba enamorado Y tu sonrisa tan perfecta en mi mente se ha quedado ¿Por qué sería que esa chispa en mí se encendiera? Quizás será porque ella sería Un ángel que mi Dios mandara para mí Pasó el tiempo, nos conocimos, nos gustamos Y charlamos muy bonito y seguido dije ¿Qué está pasando? Algo me está pasando Me estoy enamorando mi reina Y no sé cómo decirte lo que siento por ti Daría todo lo que fuera Y así conmigo te quedarás para siempre en mi vida Te amo mi amor Y esta va para ti chiquita Y así se escucha mi habilidad con ella ¿Por qué sería que esa chispa en mí se encendiera? Quizás será porque ella sería Un ángel que mi Dios mandara para mí Pasó el tiempo, nos conocimos, nos gustamos y charlamos Y así se incrementamos Y así se escucha mi hija y la provider ¡Aquí está pronto! ¡Gracias!